Tengo que hacer algo. Necesito un abogado. Ahora que la verdad se conoce. ¿Acaso no sentiste nada cuando nos besamos? Sentimos conexión. Lo que se vive. Capitán Jiménez, ¿cómo está? Necesito saber dónde está, en qué cárcel está. El hermano de Leopoldo Ramírez. Será implacable. Quiero saber si le puedo abrir un proceso a Susana. Los otros, Concha. Acercándose al final. Hoy, inmediatamente después de Al Fondo del Sitio, por América.